Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo creo que todos ustedes conocen o han oído hablar de la marca de zapatos Dr. Martens. Dr. Martens es muy particular. Es una marca de rebelión, de contracultura. Es una marca suburbana. Es una marca que iba contra lo establecido. Su historia es muy interesante y si me lo permiten, se las voy a narrar. La historia de Dr. Martens es una verdadera historia de rebelión. Es una marca que es atractiva para personalidades muy particulares, personalidades con ideales, o eso pretenden ser. Su slogan es para gente que es diferente. Y tiene tres objetivos. Hacer siluetas simples que permitan a sus usuarios adoptarlas en varios estilos. Hacerlas durables y confortables y también hacer que quien se las ponga se sienta empoderado. No siempre fue así. En un principio, las Dr. Martens eran botas dirigidas a jardineros. Eran unas botas meramente utilitarias. En 1901, la familia Griggs vendía botas en el pequeño pueblo de Wallaston, en Inglaterra, y ganaron su reputación ahí hasta mediados del siglo. Para 1945, en Alemania, durante la postguerra de Munich, sucedía otra historia que llevaría a la creación de las botas icónicas. El Dr. Klaus Mertens, un soldado de apenas 25 años, se convalescía de un pie roto. Y entonces, creó una suela amortiguada con aire. El objetivo era que le ayudara a su convalescencia, pues tenía ese pie roto. Martens le enseñó el diseño a un antiguo amigo, el ingeniero mecánico Dr. Herbert Funk. Y los dos se asociaron para 1947 y empezaron una producción formal, concentrándose en el calzado, pero solo para damas. Poco menos de una década después, empezaron a promocionarse fuera de Inglaterra y a hacer campañas en revistas. Fue entonces que la familia Griggs, ojeando revistas de calzado, los descubrió. Adquirieron una licencia exclusiva, hicieron algunas modificaciones al tacón, el tradicional hilo amarillo para el cocido y entre otras cosas más. Llamaron a las botas Airway y su eslogan era Consuelas Rebotantes. Ya era 1960 y las clásicas Dr. Martens 1460 con ocho agujeros habían nacido. Como ustedes saben, los 60 fue una época de revolución cultural y social. Nacieron nuevas ideas y la atmósfera que promovía un look exótico y fashionista fue el trasfondo que permitió que se popularizaran estas botas. Inicialmente eran utilizadas por trabajadores industriales y costaban no más de dos libras. Pero de pronto se volvieron populares entre los amantes del ska. y un poco más tarde Pete Housen de The Who ayudó a popularizarlas pues siempre traían unas botas Martens puestas. La marca se volvió así un símbolo de la actitud rebelde de la clase obrera. Después, generaciones de skinheads alteraron el curso de la historia de la marca hasta llegar al que ustedes ya conocen ahora que se trata de una bota icónica de la subcultura y hoy de las tribus urbanas fasionistas con remembranzas al punk. En los 80's con la Gran Bretaña plagada de manifestaciones era común ver tribus enteras portando Dr. Martens desde trabajadores de edad hasta jóvenes que iniciaban la vida laboral. El Britpop surgía y Dr. Martens se volvió su marca icónica. Las mujeres empezaron a portarlos y las adornaban por sí mismas. Los músicos americanos que iban de gira a Gran Bretaña siempre regresaban portando unas botas Dr. Martens. El grunge en los años 90's y el new metal también adoptó las icónicas botas y quedó claro que no importaba el género musical mientras fuera rebelde y contracultural y es entonces que se podía adoptar unas botas Dr. Martens. Hoy diversas tribus urbanas han adoptado la marca. Se han lanzado ediciones rediseñadas y adornadas de la bota clásica para entrar a un mercado más pop y más fashionista. Eso por lo pronto es todo lo que puedo decirles acerca de Dr. Martens y en otra entrega posterior hablaremos un poco más acerca de esta icónica marca. Por lo pronto les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Gracias. 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 Gracias.